Nos encontramos amigos seguidores de vertevenoticias.com en compañía del doctor José Vicente Aro, abogado constitucionalista venezolano quien además ha asumido a cuenta personal y de forma gratuita la defensa de varios presos políticos venezolanos casos sonados, casos recientes, casos conocidos ha denunciado usted, abogado, que ha recibido amenazas de muerte por esta labor que usted está ejerciendo en la defensa de estos presos políticos en Venezuela concretamente, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué? incluso por Twitter usted hizo esto público a minutos de haber ocurrido el hecho de ayer Sí, efectivamente ante todo te agradezco agradezco a ti y a la audiencia y a todos ustedes por hacerse eco de este tipo de denuncias porque cuando suceden estas cosas uno se siente en ese momento solo y justamente en ese momento el único medio que uno tiene para expresarse al instante es el Twitter y así lo hicimos saber y para describirte la situación que se nos presentó y se nos ha estado presentando todo ha comenzado a través de llamadas primero telefónicas que te llegan directamente a través de números que parecen números privados, números ocultos en las llamadas directamente nos instan a mí y a mi equipo Pierina Camposeo y Luis Zambrano que son parte de mi equipo que estamos trabajando en la defensa de importantes casos de presos políticos la mayoría de ellos presos en el SEBIN a abandonar, dejar la defensa de esos casos abandonar los casos de la defensa de los presos políticos bajo amenaza de muerte bajo amenaza de muerte nos dicen sabemos donde estamos donde están ustedes los tenemos localizados y si no ustedes saben lo que les va a pasar van a morir piensen bien y actúen eso empezó telefónicamente luego en marzo se incrementó a través de unos mensajes por Twitter muy fuertes que me mandaron directamente a mí convención directamente a mí en donde como se puede verificar en mi timeline una persona que crea una cuenta Twitter que se ve que fue muy recientemente creada antes de hacerme la amenaza publica unas fotos con lo que sería mi cadáver tirado sobre el suelo y luego mi cadáver en la morgue de Bellomonte y me decía este vas a hacer tú mañana y te vamos a matar y vamos a hacer de ti y omito de escribir las cosas porque si en lenguaje eso es si en lenguaje eso es y unas cosas muy fuertes y muy grotescas si escatológicas que este expresaron hacia mí pero te decía me me dijeron directamente vas a estar muerto eso fue por Twitter luego fue acompañado por llamadas telefónicas siempre número privado número oculto a veces muchas veces a altas horas de la noche diciendo sabemos dónde estás sabemos que acabas de entrar a tal sitio y ayer esto llegó a una situación que ya fue muy fuerte muy fuerte en el sentido de que ya fue un abordaje personal que no nos había pasado porque hemos tenido todas estas amenazas telefónicas hemos tenido esas amenazas por Twitter que se pueden verificar en mi timeline en Twitter pero no habíamos tenido una situación como la de ayer ayer yo dejo a mi socia y colega en el trabajo de la defensa de derechos humanos Pierina Camposeo a la doctora Pierina Camposeo la dejo en una pequeña oficina en Chacao y la dejo allí y me dirijo hacia la California a asistir a una reunión cuando cuando voy saliendo del lugar de la reunión para ir al lugar donde dejé estacionado al carro me aborda un sujeto me agarra un brazo y me coloca algo que se sentía como un arma y me dice no voltees y yo sin embargo sin embargo yo trato de voltear en un acto de esos que uno no piensa porque esos momentos son muy difíciles de uno decir estoy pensando uno reacciona uno en esos momentos reacciona y además nunca sabe cómo va a reaccionar y no sabe cómo va a reaccionar yo trato de voltear y yo lo que alcanzo a ver es que la persona está encapuchada y yo veo una señora que con cara de terror se aleja y me dice a los oídos y veo a alguien en una moto o sea alcanzo a ver como una moto negra que dice apúrate 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 entonces y me dice directamente te lo hemos advertido debes dejar ya deben dejar ya la defensa de los presos políticos que ustedes tienen les tiene que quedar claro se lo hemos advertido el mensaje es claro o van a morir entonces yo en ese momento yo me quedo callado o sea me quedo impactado me dice no voltees no voltees no voltees o no vas a volver a ver la luz del día no voltees me dice eso yo me quedo paralizado obviamente en ese momento impresionado y justamente en ese momento me suena el teléfono prendo el teléfono y me llama mi socia impactada le acababa de suceder lo mismo en Chacao estamos hablando dos lugares de la ciudad distintos a la misma a la misma obra todo coordinado a ella la abordaron la agarraron por los brazos le pusieron un arma al lado y le dijeron directamente sabemos que él te dejó aquí sabemos que ya se fue sabemos que está sola ya se lo hemos repetido deben dejar la defensa de los presos políticos que ustedes llevan si no van a morir el mensaje está claro que están esperando no voltees básicamente las mismas palabras a la misma hora en dos lugares distintos de la ciudad hizo la denuncia formal de esto abogado vamos vamos a hacer la denuncia formal de esto pero ya vamos a hacer la denuncia formal de esto no solamente hasta las instancias nacionales en las que lamentablemente debemos decir no confiamos porque ya en el pasado ya en el pasado y eso está pues como todo en Google se encuentra todo ya en el pasado a mí me sucedió esto y fue concretamente por parte del grupo de los Tupamaros y yo hice todo el procedimiento lo hice ante el 6 CPC lo hice ante la Fiscalía Superior de Caracas lo hice ante los tribunales penales y la respuesta del 6 CPC de la Fiscalía y de los tribunales fue desestimar la denuncia por eso vamos a hacerlo con escepticismo porque tenemos que hacerlo pero vamos a también a solicitar la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabemos que no es una garantía sabemos que este gobierno no cumple las medidas cautelares de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero es nuestro nuestro deber es lo que debemos hacer es nuestro derecho y si queremos decir algo importante y es el sentir de mi equipo no vamos a dejar de trabajar en la defensa de los derechos humanos es nuestro deber ciudadano nuestro deber como constitucionalista nuestro trabajo como venezolanos se nos está tratando de intimidar se nos está tratando de amedrentar porque es verdad hemos liberado a muchos presos políticos que injustamente están presos muchos de ellos en el SEBIN lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo con la convicción de que estamos obrando bien estamos obrando bajo la Constitución y de que Dios está con nosotros Doctor Aro yo le agradezco a nombre del canal que haya confiado en nuestro equipo para hacer pública esta denuncia además cuando lo llamamos y lo citamos para esta entrevista lo hicimos por supuesto aterrados de leer su timeline las denuncias del Doctor Aro y sobre todo las amenazas que por redes sociales ha recibido se pueden corroborar revisando su timeline en Twitter han podido leer ustedes cuál es su cuenta nosotros precisamente para no profundizar en el mensaje de terror que estas personas pretenden difundir nos las vamos a mostrar si usted las quiere ver porque además tiene un contenido muy fuerte un lenguaje SOE y son fotos de contenido escatológico las puede revisar así que Doctor Aro muchas gracias por confiar en el equipo gracias a ustedes por hacerse eco de esto y por estar pendiente de la labor que estamos haciendo y por estar pendiente y por estar pendiente